Sabemos de sobra cómo se le gasta OHL tanto a la hora de subir como a la hora de bajar, pero aún así, lo importante es que este título no puede ser más bajista. Y eso no quiere decir que no pueda rebotar en algún momento hacia niveles de resistencia cercanos a la zona de los 0,88 donde tenemos un antiguo hueco bajista semanal pendiente de ser rellenado. Pero si vamos a ver más allá, lo que tenemos es por un lado un impecable canal bajista desde 2014 cuya base pasa un poco por abajo de los mínimos de marzo, es decir, la zona de los 0,39-0,40 euros. Pero es que además tenemos un grandísimo cabeza y hombros semanal, mensual, como lo queramos ver, con su correspondiente pullback que fue el movimiento que le llevó hacia la zona de los 1,30 y desde ahí se ha vuelto a girar claramente a la baja. Esto quiere decir que, independientemente de que podamos asistir a importantes rebotes, el título, la tendencia del título es claramente bajista. De hecho, si nos creemos ese gran cabeza y hombros, lo que nos está diciendo es que el título terminará buscando la zona de mínimos históricos en el entorno de los 0,20 euros que se alcanzaron en febrero de 1993. Gracias. 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 Gracias.